Las bolsas europeas y el IBEX 35 han rebotado este miércoles tras el batacazo que registraron en la sesión del martes. El IBEX 35 ha subido un 1,25% hasta 8.879 puntos, liderado por valores como Acerinox, Abadel, Aena, Inditex o Banco Santander, que comunicó ayer por la tarde el pago de un dividendo en efectivo y acciones. Sin embargo, pese a las ganancias de este miércoles los inversores siguen temiendo a la inflación y también a la crisis energética mundial. En este sentido, el IPC de España ha marcado un máximo de 13 años en el 4% interanual en septiembre, aunque hay que destacar que la inflación subyacente se mantiene moderada en el 1%. Se trata de la mayor diferencia entre ambos indicadores desde 1986. Por análisis técnico, el selectivo español todavía ha dado esa señal de fortaleza que esperan los analistas de Bolsa Manía y que será cuando supere los 9.055 puntos, lo que le permitiría mirar hacia sus máximos anuales en 9.300 enteros.